Aquí queda claro el reto de Gerardo Fernández Noroña desde la tribuna, tú lo mencionabas al inicio de tu exposición. Gerardo Fernández Noroña, para callar bocas, creo que hizo un ejercicio muy interesante. Retó al PAN a que diga quién de ellos se atendía en el Seguro Popular. Ya ves que los panistas son de memoria muy corta y bueno, si dicen que son del pueblo y para el pueblo, pues creo que deberían atender el reto de Noroña. Hoy dijo esto precisamente desde la tribuna. Voy a demostrar la enorme hipocresía de Acción Nacional. Aquí vinieron ayer con unas lonas enormes a decir que defienden el Seguro Popular. Reto a la bancada completa de Acción Nacional a que nos digan quién se atendía en el Seguro Popular de ellos. Nadie, pandilla de farsantes, ni uno solo, ni uno solo, se atendía en el Seguro Popular. Defienden lo que nunca usaron, porque con desprecio le dan al pueblo lo peor, ni era seguro, ni era popular. Mi querido Jaime, creo que aquí queda claro que suscribimos a Gerardo Fernández Noroña, lo que dice el diputado del Partido del Trabajo, ¿no? Sí, y acuérdate que hoy en la mañana también el presidente habló de esta enfermera que le comentó, le dijo, no, y aquí vino uno también, y con estos seguros médicos que tenían, no, millonarios, y le dice la esposa, déjenle la naricita como al expresidente Enrique Peña Nieto. Es que son unos sinvergüenzas hipócritas, de verdad, y lo único que quieren, son gente que es adicta, adicta a las ubres del presupuesto, es gente que extraña mucho, mucho los contratos publicitarios, como el señor este Alarraqui, que se ha convertido prácticamente en uno de los principales instigadores de la causa contra AMLO, y yo creo que esta gente echa de menos, echa de menos esos tiempos en los que ellos mandaban, ellos decían, ellos maltrataban, maltrataban, ellos ignoraban a esta gente jodida, a los ancianos, a los jóvenes que no tienen recursos ni siquiera para comer o ir a la escuela. Yo, por donde le mires, por donde le mires, Vicente, a toda esta serie de insultos que van a proferir, estoy seguro, el próximo domingo, tú nada más los enfrentas con esta panoplia de programas que ha impulsado el presidente desde el Frente Ecológico, la siembra de tantos árboles, bueno, eso ningún país, creo que salvo China, ningún país ha impulsado un proyecto que apuesta en serio con hechos contra el calentamiento climático, y a pesar de que México no es de los que más contaminan, ¿no? Porque puestos a ser, de los países en vías de desarrollo, solo aportamos el 7% de la contaminación mundial, mientras el resto de Estados Unidos, China, Unión Europea, son los que contaminan más, y por tanto son los que tendrían que estar adoptando más acciones. Hay recursos para los jóvenes, para que dejen ya de estar sirviendo como carne de cañón al crimen organizado. Así es que, por más insultos, por más descalificaciones que le hacen contra el presidente, el presidente tiene, en primer lugar, tiene su honorabilidad, su honestidad, pero sobre todo, hechos, obras, que a todos nos consta que funcionan. Solo por mencionar, como mencionaba yo ayer, el presupuesto de Calderón, el presupuesto militar de Calderón, que solamente incluía a las Fuerzas Armadas, era de 104 mil millones de pesos, y nada más para el Ejército Marina y la Policía, ¿cómo se llama? La Policía Judicial. Pero ahora, con 112 mil millones de pesos, que es el presupuesto actual de la defensa, no solamente es para mantener al Ejército, a la Guardia Nacional, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, con 112 mil, mientras Calderón empleaba 104 mil nada más para el Ejército. ¿Quién militarizó más? Pregunto yo. Entonces, con este tipo de acciones, cuando tú se los restriegues en la cara a esta gente, se hacen pendejos, se hacen pendejos. No, es que, de todas maneras, es un autócrata, es un dictador, es un oligarca, sí, 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 es un oligarca. En fin, con esta gente no se puede, con esta gente no se puede. Y pues vamos a ver, yo me voy a divertir mucho. El domingo voy a estar ahí, espiando, espiando, a ver cómo se... Nada más no te des una vuelta por ahí, porque nos sacan zumbando, mi querido Jaime. Sí, 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 no, 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 yo no me lo... Oye, dime. Oye, antes de ir con Carla Mota y Sofía Lameiro a la mesa de diálogo de mujeres, que se viene a continuación, déjame decir que esto también demuestra la hipocresía, que es la base del conservadurismo. ¿En dónde han entrevistado esta...